Bienvenidos a un nuevo vídeo en Redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar todas las opciones de configuración, administración y también monitorización del cloud Aruba Instant On. Un cloud que nos va a permitir gestionar desde la nube tanto los switches gestionables de este fabricante como también los puntos de acceso wifi. Actualmente tenemos dados de alta tanto un switch gestionable como también el Aruba Instant On AP22, un punto de acceso wifi profesional que incorpora la tecnología wifi 6. Tal y como podéis ver actualmente encontramos una red tanto cableada como también una red inalámbrica. Vamos a poder ver en tiempo real el número de clientes conectados e incluso los datos transferidos en las últimas 24 horas. Además también vamos a poder acceder directamente al inventario donde tendremos todos los switches y todos los puntos de acceso dados de alta. Pero antes de empezar con las configuraciones de administración que nos permite el propio Aruba Instant On vamos a ver las opciones de gestión a nivel de sitios. Vamos a poder administrar este sitio, vamos a poder agregar nuevos dispositivos, es decir nuevos switches o puntos de acceso y también configurar un nuevo sitio. Si pinchamos en la administración de este sitio vamos a poder cambiarle el nombre, vamos a poder añadir cuentas de usuario que administran este sitio e incluso vamos a poder transferir la propiedad. Si nosotros por ejemplo nos contrata una empresa para montar su red lo podemos hacer con nuestras credenciales de usuario y posteriormente transferir la propiedad con un correo electrónico que él se registre. Por supuesto vamos a poder eliminar este sitio sin ningún tipo de problema. Vamos a poder configurar la zona horaria. También vamos a poder configurar el portal de invitados, es decir el portal cautivo. Desde aquí es donde vamos a poder configurar el portal cautivo para invitados que nosotros podemos configurar posteriormente en los puntos de acceso wifi. Puede ser un portal de invitado interno, es decir que nos proporciona el propio Aruba Instant On. También puede ser externo porque nosotros ya lo hayamos diseñado o incluso podemos añadir el wifi de Facebook típico que encontramos en muchas cafeterías y también restaurantes. Lo más normal es crear un portal cautivo interno y aquí vamos a poder ver cómo se visualiza tanto en un smartphone como también en una tablet y en un ordenador. Por supuesto desde aquí, desde la actualización del software vamos a poder ver tanto la versión de firmware que incorpora Aruba Instant On para todos los dispositivos como también las preferencias, es decir, cuándo es nuestro horario preferido para instalar estas actualizaciones. Por ejemplo, un domingo a las 3 de la mañana sería algo ideal para no tener que interrumpir el servicio en horario laboral. Además, otras opciones es la posibilidad de agregar nuevos dispositivos. Aquí podemos pinchar en buscar nuevos dispositivos y también en cómo ampliar mi red que básicamente es que vamos a poder conectar un punto de acceso wifi vía wifi a otro punto de acceso sin necesidad de cablearlo. También tenemos la posibilidad de configurar un nuevo sitio y desde aquí nos va a salir un pequeño asistente de configuración que nos va a guiar paso a paso en configurar un nuevo sitio. ¿Qué topología queremos añadir? Es decir, queremos añadir un punto de acceso wifi, queremos añadir un conmutador o switch o queremos añadir las dos cosas. Si por ejemplo pinchamos en punto de acceso wifi, pues pincharemos en continuar y a continuación nos pregunta la conectividad. Los dispositivos instant on formarán parte de una red privada detrás de una puerta de enlace o firewall existente o un dispositivo instant on se conectará directamente a un modem suministrado por su proveedor de internet. De esta manera, lo más normal es encontrarnos esta arquitectura. Tenemos el router de nuestro operador, luego un switch y finalmente los puntos de acceso wifi. Pinchamos en continuar y lo que va a hacer es buscar el propio dispositivo. Pinchamos aquí en paso completado y tendremos que esperar hasta que este dispositivo esté disponible. A continuación añadimos el número de serie para darlo de alta de manera manual y posteriormente completaremos la red a la que pertenece este dispositivo, el país y ya habremos configurado absolutamente todo. No obstante, viendo nuestra experiencia con Aruba instant on, lo más recomendable sin lugar a dudas es instalar los puntos de acceso wifi o los switches nuevos a través de la propia aplicación para dispositivos móviles Android o iOS. Es la forma más rápida sin lugar a dudas ya que no tendremos que teclear ningún número de serie. Automáticamente el dispositivo móvil, el smartphone o la tablet va a encontrar en el ambiente estos dispositivos y automáticamente los instalará sin tener que hacer absolutamente nada. Y finalmente si pinchamos aquí en nuestro correo electrónico podremos ver la administración de la cuenta que básicamente podremos cambiar la contraseña actual por una nueva e incluso configurar las notificaciones por si hay algún tipo de problema de conexión, un problema con el dispositivo o que se ha excedido la capacidad total del dispositivo. Finalmente tenemos una sección de ayuda, comunidad, socios tecnológicos y alertas y también el típico acerca de. Bien, una vez que hemos visto las opciones principales de gestión de Aruba Instagram vamos a entrar de lleno en la sección de las redes. En esta sección de redes vamos a poder dar de alta y también visualizar la configuración tanto de la red cableada, es decir, la que pertenece al switch como también de la red inalámbrica la que pertenece a los puntos de acceso wifi. Si nosotros pinchamos aquí en redes zone tipo predeterminada estado activa red cableada VLAN 1 vamos a poder ver el nombre de la red wifi y también la VLAN de administración que es la 1. Además vamos a poder configurar el acceso a la red si queremos un acceso sin restricciones o un acceso restringido. ¿Para qué? Los clientes cableados que se conecten a esta red sólo podrán acceder a internet y los destinos especificados más abajo. Es decir, nosotros aquí vamos a poder crear una pequeña lista de control de acceso de los clientes que se conecten a esta red cableada. Además también vamos a poder configurar, pinchamos en cancelar, la seguridad en la red. Todos los switches de Aruba Instant On permiten proteger a la red frente a ataques de DHCP, es decir, se va a activar el DHCP snooping y también se va a activar las protecciones para evitar los típicos ataques ARP spoofing. Un detalle importante que es que cuando activamos esta funcionalidad es posible que las protecciones de seguridad afecten el funcionamiento de la red cuando no se configuran correctamente a nivel de puerto. Verifique que las protecciones de seguridad están desactivadas en los puertos orientados al servidor de DHCP y en la infraestructura antes de activarlas a nivel de red. Es decir, aquí lo que hacemos es activar absolutamente todo, toda la seguridad de manera global, pero si lógicamente tenemos un servidor de DHCP que viene por un puerto, ahí tenemos que deshabilitar la seguridad del DHCP snooping porque de lo contrario lo que va a hacer es descartar las tramas que nos llega a través de ese puerto que es un servidor de DHCP legítimo, no es ilegítimo. Una vez que hemos visto las opciones de configuración a nivel de red, vamos a acceder directamente a las opciones de configuración cuando nosotros tenemos dado de alta el AP22, un punto de acceso profesional con Wi-Fi 6. Tal y como podéis ver, encontramos una red de empleados, está activa y pertenece a la red Redstone. Aquí vamos a poder configurar y cambiar el nombre de la red Wi-Fi, vamos a también poder cambiar la contraseña, vamos a poder activar o desactivar si queremos WPA2 más WPA3 personal. Un detalle muy importante es que Aruba Instant On soporta en todos sus puntos de acceso Wi-Fi el soporte para WPA3. De esta manera vamos a tener la máxima seguridad posible. Y no solo eso, sino que es que además también vamos a poder configurar un servidor de Radius externo. Ojo, no incorpora este Aruba Instant On un servidor de Radius interno que vamos a poder, por ejemplo, dar de alta un listado de usuarios y contraseñas en el cloud del fabricante para posteriormente autenticarnos frente a ellos. Es un servidor de Radius externo, es decir, que esté configurado a nivel de red local o a nivel también de Internet. Desde aquí vamos a poder configurar todo el tema del servidor de Radius externo, tanto principal como también secundario, porque nos permite un servidor de Radius secundario en caso de que el primario falle. En la sección de opciones vamos a poder ver mostrar la red inalámbrica y también vamos a poder activar o desactivar el Wi-Fi 6. Es posible que algunos clientes no sean compatibles con el estándar Wi-Fi 6 o que tengan problemas. En caso de tener problemas con los clientes inalámbricos, entonces es recomendable desactivar esta funcionalidad. Pero por defecto la deberíamos dejar siempre activada. ¿Para qué? Para que los dispositivos con Wi-Fi 6 se puedan beneficiar de la velocidad y de la optimización de este nuevo estándar inalámbrico. Por supuesto, vamos a poder configurar en detalle el uso del ancho de banda, desde 1 Mbps hasta 25 Mbps como máximo, ya que lo máximo realmente es ilimitado. También aquí vamos a poder configurar dónde se sitúa esta red de empleados, si está en una red asignada específicamente o incluso si hace la función de NAT. Lo más normal es utilizar la primera opción y asignarla a una red, por ejemplo, redstone que está en la VLAN 1. Si por ejemplo nosotros creamos una VLAN 20, pues aquí podemos asignar este SSD a dicha VLAN 20. Por supuesto, en cuanto al radio, este punto de acceso a P22 es doble banda simultánea, por lo tanto tenemos la posibilidad de configurar 2,4 GHz y 5 GHz simultáneamente, 2,4 GHz solo, 5 GHz solo y un detalle importante es que podremos ampliar el rango de 2,4 GHz. Es decir, si nosotros vamos a conectar clientes inalámbricos que estén muy lejos, tenemos que activar esta opción. De lo contrario, el punto de acceso les va a expulsar con el objetivo de proporcionar el mejor rendimiento posible a los clientes que estén cerca del punto de acceso, ya que los clientes inalámbricos que estén lejos del punto de acceso también perjudican a los clientes que están más cerca de él. En la sección de horario vamos a poder configurar un horario para encender y apagar el SSD que nosotros deseemos. Ojo, no está apagando el punto de acceso Wi-Fi. Eso lo tendríamos que hacer a nivel de switch para apagar el POE. Aquí automáticamente lo que nos va a permitir es activar o desactivar un determinado SSD. Por supuesto, aquí a nivel de acceso de la red, los clientes inalámbricos podrán acceder a cualquier destino disponible para esta red o también tenemos la posibilidad de un acceso restringido, tal y como podéis ver aquí. Otras opciones muy interesantes, sin lugar a dudas, es la sección de aplicaciones. Desde aquí, lo que podemos hacer es clasificar por categorías los diferentes usos a los que se les va a dar este punto de acceso a nivel de internet. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una clínica dental y que lógicamente no queremos que los clientes vean contenido para adultos. Pues automáticamente quitamos de permitir el uso y cuando se conecten a este SSD en la red de empleados, nadie va a poder ver contenido para adultos. Se filtra a nivel de capa de aplicación. Esto, por supuesto, es ideal para no tener que nosotros configurar en el propio router o a nivel de firewall los diferentes servicios. Todo se hace a nivel de punto de acceso Wi-Fi gracias al cloud del fabricante Aruba Instant Done. Por lo tanto, es ideal. Por ejemplo, imaginemos que tampoco nos interesa que accedan a webs malintensadas o de riesgo. Pues automáticamente le decimos no permitir el uso y ya está. No habremos permitido ese uso y cualquier cliente inalámbrico que se conecte a esta red Wi-Fi no va a poder acceder a estos servicios que nosotros tenemos aquí. Llegados a este punto de la red configurada por defecto de manera predeterminada, VLAN 1 y también un SSD, ¿cómo podemos agregar nuevas redes? Pinchamos en Agregar. Aquí definiremos la red. Si queremos tipo de red con cable, es decir, se configura a nivel de switch o inalámbrico. Por ejemplo, vamos a configurar aquí la VLAN 20. VLAN 20. Ponemos de nombre. Y a continuación aquí ponemos el VLAN ID. Ponemos 20. A continuación, configuramos el acceso a la red. Acceso sin restricciones o acceso restringido para, en función de las direcciones IP que se conectan aquí, permitir o denegar el tráfico. Entonces, una vez que hemos configurado esto, pinchamos en Guardar y ya tendremos la VLAN 20 configurada aquí, tal y como podéis ver. Y ahora ya podemos activar la seguridad en la red en esta VLAN 20. ¿Qué pasaría si nosotros queremos crear, por ejemplo, una red inalámbrica? Pues aquí lo vamos a poder crear, una red inalámbrica de, por ejemplo, RZ20, que es básicamente de la VLAN 20. Aquí ponemos la contraseña, que podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Activamos el WPA2 o WPA3. Y a continuación, podemos también, por supuesto, configurar el servidor de Radius o si queremos que esta red sea de invitados. Aquí en opciones, lo que podemos hacer es mostrar la red, las mismas opciones de antes, pero aquí, red asignada. Podemos asignarla directamente a la VLAN 20. De esta manera, cuando nosotros conectemos clientes inalámbricos a este SSD, automáticamente se configurarán en la VLAN 20. El resto es exactamente lo mismo. Y desde aquí, lo que podemos hacer es acceso sin restricciones o un acceso restringido, tal y como podéis ver aquí. Aquí podemos poner que los clientes cableados que se conectan a esta red solo podrán acceder a Internet y los destinos especificados más abajo. Pues desde aquí lo podremos hacer. Una vez que lo hayamos configurado ya como nosotros queramos y la hayamos puesto en la VLAN 20, pinchamos en guardar. Y automáticamente, ahora mismo, se están sincronizando los puntos de acceso, en concreto, un punto de acceso porque solo tenemos dado de alta 1, con estas configuraciones que acabamos de realizar. Si, por ejemplo, pinchamos aquí en dispositivos en línea, veis que pone aquí sincronizando. Tarda unos segundos, aproximadamente, como máximo un minuto, aunque también es cierto que depende de las configuraciones que nosotros hayamos realizado, va a tardar más tiempo o menos. Si, por ejemplo, hemos cambiado el nombre de la red Wi-Fi o hemos cambiado la contraseña, pues esa acción va a tardar menos que si, por ejemplo, creamos una red desde cero, tal y como hemos hecho. Ahora mismo, el switch. A nivel de switch, cuando hemos configurado el switch con la red anterior, ya está configurado aquí, ya está activa y está funcionando perfectamente. Y ahora mismo, se acaba de activar nuevamente el punto de acceso Wi-Fi, entonces ya está en funcionamiento este nuevo SSID. Tal y como podéis ver, ahora mismo encontramos dos redes cableadas activas y dos redes inalámbricas activas. Por supuesto, también podríamos crear una red inalámbrica en lugar de empleados de invitados. Aquí ponemos RZ20, una I de invitados y aquí podemos poner que la red Wi-Fi sea abierta sin ningún tipo de seguridad, se logueen a través de un portal de invitados que hemos visto anteriormente o que se logueen a través de una contraseña predeterminada. En este caso, pues ponemos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya está. Ponemos esta contraseña y a continuación, pues en las opciones. Aquí tenemos la posibilidad de configurar una especie de NAT para los clientes que se conecten a esta red. No obstante, lo más recomendable sería crear una VLAN específica para invitados, una VLAN 200, por ejemplo, y gestionar todo a nivel de VLANs y no a nivel de utilizar NAT de cara a estos clientes. Es decir, los clientes recibirán una dirección IP en una subred dedicada a esta red inalámbrica, que también se puede hacer sin ningún tipo de problema. Lo podríamos configurar. Luego, podemos configurar el horario y finalmente el acceso a la red. Así que, bueno, podemos pinchar aquí en guardar y ahora los clientes que se conecten ahí, pues estarán NATeados a través del propio punto de acceso. Ahora, como hemos creado una nueva red inalámbrica, si nos vamos aquí a la sección de inventario, vamos a poder ver que se están sincronizando todas las opciones de configuración que nosotros acabamos de realizar. Entonces, después de unos segundos, ya se nos pondrán en modo activo tal y como hemos visto anteriormente. Como habéis podido ver, crear una red cableada y una red inalámbrica es realmente fácil y rápido. ¿Cómo podemos eliminar una red? La pulsamos, pinchamos en eliminar y ya la habremos eliminado. Además, si queremos ver más opciones de configuración o menos desde aquí, pues lo vamos a poder ver sin ningún tipo de problema. Y también tenemos aquí la opción de configurar servicios compartidos. No se pueden compartir servicios entre redes, aún se pueden usar los servicios que se encuentran en la misma red. Aquí sí se permite controlar y compartir servicios entre las diferentes redes que hemos creado. Es decir, esto es básicamente si queremos permitir o no el acceso entre redes cableadas e inalámbricas. En el menú principal también vamos a poder ver el número de clientes que tenemos conectados e incluso qué dispositivos están conectados, a qué red inalámbrica están conectados, la duración de dicha conexión, la cobertura que reciben los propios dispositivos y además, si queremos obtener más información, pues lo vamos a poder activar directamente desde aquí. Por ejemplo, en este caso, tenemos que la dirección IP del dispositivo es la 1.28, esta es la dirección MAC, el sistema operativo que utiliza es Linux, que es básicamente Android, y también encontraremos aquí a qué dispositivo, es decir, a qué punto de acceso Wi-Fi está conectado este cliente inalámbrico. Además, si desplegamos, vamos a poder modificar el nombre del cliente, vamos a poder ver lo que ha descargado y lo que ha subido a Internet, los datos de dirección IP, dirección MAC y sistema operativo, la autenticación que ha utilizado WPA2 personal y también a qué red, a qué banda de frecuencias está conectado siempre y cuando tengamos el band steering activado. Es decir, esta red de Redstone está emitiendo en la banda de 2.4 y de 5 GHz. Por lo tanto, el dispositivo la ha colocado a este equipo en la banda de 5 GHz para que obtenga el mejor rendimiento inalámbrico posible. Por supuesto, otras opciones muy interesantes es la posibilidad de bloquear a este dispositivo inalámbrico. Si pinchamos sobre aquí, automáticamente lo bloquearemos y nos aparecerá directamente aquí, en el listado de los clientes bloqueados. Aquí nos aparecerá el nombre del cliente bloqueado y también la dirección MAC. Otras opciones, en la sección de aplicaciones tenemos la posibilidad de ver cuántos clientes tenemos actualmente y cuántos datos hemos transferido de manera global con todos ellos. Y no solo eso, sino que es que además también podremos ver los detalles de la propia aplicación. Es decir, aquí en la sección de aplicación vamos a poder ver el tráfico de, por ejemplo, el contenido para adultos, el tráfico de las webs de educación, contenido explícito, juegos, gobierno y política, etc. Es decir, de todas y cada una de las categorías que vamos a poder limitar el acceso, tenemos la posibilidad de ver si se ha realizado tráfico o no. Por ejemplo, aquí lo que le estamos diciendo es que no se permita el uso del contenido para adultos en esta red, pero por ejemplo, aquí en estas dos, si la queremos bloquear, simplemente quitamos el permitir uso y ya está. Es realmente fácil y rápido permitir el acceso a unas determinadas webs o impedirlas. Y por último, en la sección de inventario vamos a ver los dispositivos que están en línea. Ahora mismo están sincronizando los últimos datos que tenemos actualmente. Este dispositivo es el punto de acceso Wi-Fi que podemos cambiar su nombre en cualquier momento. Le podemos poner, por ejemplo, de nombre AP22, que es el modelo del punto de acceso Wi-Fi profesional que tenemos. Aquí podemos ver la dirección IP privada que se le ha proporcionado, el vínculo ascendente que es contra el switch de Aruba también, e incluso el estado de los radios, de radio de 5 GHz y de 2,4. Otras características que podemos realizar es irnos a la sección de conectividad, poner una dirección IP estática, porque ahora mismo ha obtenido la dirección IP a través del servidor de HCP. También tenemos la posibilidad de ver los puertos. En este caso está conectado al puerto de un switch, del switch Aruba 1930, y tal y como podéis ver, la sincronización es a un Gbps, es full duplex, y además el vínculo ascendente lo tenemos directamente en la nube, porque se conecta perfectamente con Instant On. Y aquí también podemos ver todos los clientes y dispositivos conectados a los diferentes puertos y a los diferentes VLANs que nosotros hemos creado en el dispositivo. Otras características en la sección de acciones es, por ejemplo, activar las luces para localizar fácilmente este dispositivo. La luz AMBAR del localizador estará activa durante 30 minutos. De esta manera, en la organización de manera física vamos a poder localizar este punto de acceso profesional de manera fácil y rápida. En caso de querer reiniciar este dispositivo, pues lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema, e incluso vamos a poder quitarlo del inventario. De esta manera, resetaremos el punto de acceso Wi-Fi a valores de fábrica. Por ejemplo, vamos a pulsar sobre reiniciar y nos va a decir que si reinicia este dispositivo, desconectará a todos los clientes actualmente conectados y afectará temporalmente los servicios de red durante entre 2 y 4 minutos. Pulsamos en reiniciar y ahora mismo el punto de acceso Wi-Fi se estará reiniciando y nosotros lo veremos, porque aquí pondrá que se ha perdido la conectividad y aquí pondrá que ha ocurrido algún tipo de problema. Tal y como podéis ver, ahora mismo está reiniciando y posteriormente lo indicará. Por supuesto, de cara al switch, si nosotros tenemos un switch, pues también podemos cambiarle el nombre, podemos ponerle dirección IP estática, podemos configurar los puertos. En este caso, al ser un switch, vamos a poder configurar las redes etiquetadas o sin etiquetar, e incluso también solo permitir el tráfico predeterminado de la red predeterminada y excluir otras, es decir, las mismas configuraciones que hemos visto anteriormente lo podemos hacer aquí también. En la sección de redes, pues vamos a poder seleccionar que un determinado puerto esté tajeado o un taje, y por supuesto la agregación de enlaces, que Aruba le ha llamado adición de vínculos. Si, por ejemplo, queremos hacer el link aggregation del puerto 23 y puerto 24, pues lo haremos directamente aquí. Aquí le podemos dejar este nombre, seleccionamos LAZ, y también aquí tenemos la posibilidad de proporcionar una VLAN para que funcione este enlace de puertos, esta agregación de enlaces, utilice una VLAN determinada, ya sea con etiqueta o sin etiqueta, dependiendo de lo que nosotros queramos. Si, por ejemplo, queremos hacer un enlace troncal de estos dos puertos con otros dos puertos de otro switch, pues lo más normal es enviar todas las VLANs etiquetadas, ya que sería un enlace trunk. Tal y como podéis ver, encontramos una gran cantidad de opciones de configuración en Aruba Instant On. La verdad es que lo más destacable, sin lugar a dudas, es que este cloud es rápido, es eficiente, tiene una interfaz gráfica de usuario muy sencilla, y sobre todo, es completamente gratis. Otros fabricantes incorporan también soluciones cloud, donde vamos a poder gestionar routers, switches, puntos de acceso Wi-Fi, todo ello desde la nube, pero tienen un pago, una suscripción mensual o anual. En el caso de la Aruba Instant On, ya sea en los switches o en los puntos de acceso, nosotros compramos el dispositivo y vamos a tener la gestión cloud gratis para siempre. Esto es algo totalmente importantísimo, porque de esta manera ahorramos muchísimos costes. Imaginemos que en una organización nosotros tenemos 3 switches y 10 puntos de acceso. En total tenemos un total de 13 equipos. Pagar, por ejemplo, 5 euros al mes por estos 13 equipos, los costes se multiplican enormemente. Sin embargo, con Aruba Instant On esto es completamente gratis. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo, donde os hemos enseñado en detalle toda la interfaz gráfica de usuario del cloud de Aruba Instant On, utilizando un punto de acceso Wi-Fi profesional, Aruba Instant On AP22, y también el switch gestionable de la familia Aruba Instant On 1930. Tal y como habéis visto, el reinicio de los puntos de acceso es realmente rápido y todo se gestiona a través del cloud.